Primera lección del día. Con mucho cuidado arreglamos la mesa sin hacer uso de la magia para que... ¡Ah! ¿Tú? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Qué? Dije que no usemos magia. Se supone que no la usarías. Sería una lección de amistad. Ah, escuché arreglar la mesa y simplemente lo hice. Bueno, si no hubieras usado magia, me habrías escuchado decir... Este plato representa tu cabeza, esta cuchara, tu corazón y los cuchillos son afilados. Ten cuidado con ellos. Ay, las metáforas tienen más sentido cuando realmente arreglamos la mesa. ¿Debería ponerla como estaba? Quiero asegurarme de que estás lista para esta cena. La Princesa Celestia vendrá mañana en la noche para ver cómo van las lecciones de la amistad. Si solo seremos tú, yo y la Princesa Celestia, ¿por qué hay cuatro lugares? Bueno, el punto es que tú traigas un nuevo amigo. Así la princesa verá por sí misma lo lejos que has llegado. Y qué buena maestra tuviste. No puedo escoger. Me agradan tus amigos. Es la mejor parte. Tienes que hacer un nuevo amigo. ¿Nuevos amigos? Oye, podría forzar nuevas amistades y mágicamente esclavizo a toda la población de Ponyville. ¡Starlight! Es broma. ¡Suscríbete! Siempre habrá una gran amistad. ¿Cómo estás, querida? ¿Estás horneando? ¿Puedo ayudar? ¡Guau, señora Cake! ¡Ve lo que su nueva amiga le hizo! Nueva amiga. Me gusta cómo suena... ¡Santo cielo! ¿Estás tratando de quitarme mi negocio con tu elegante magia de hacer pasteles? Lo siento. En su defensa, ¡está delicioso! Creo que conozco al poni ideal para ti, Starlight. Te presento a Big Mac. ¿Sí? No suele hablar mucho. No. ¡Ay, qué mal! Me gustan las conversaciones. Sí, 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 sí. ¡Hiciste algo! ¡Guau! ¿Qué está pasando? Me siento raro. Estoy hablando mucho y soy tan elocuente. Enunciando con tan precisa pronunciación. ¡Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito! ¡Ay! ¡Más no para! No puedo ser amiga de un poni que no habla. ¡Ay! Creo que mi primer instinto no debería ser mágicamente ordenar que los ponis actúen como yo quiero. ¡Ah! ¡Está bien revertir a la magia! El truco para hacer nuevos amigos es convertirte en alguien radiante. Las primeras impresiones cuentan mucho, ¿sabías? Me alegra que todos olvidaran mi primera impresión. Bueno, merecemos una segunda oportunidad. ¡Ay! ¡Tengo una muy buena idea! Se me ocurre ser a color pastel aquí y aquí, con crinolina por debajo. ¿Y un abatuendo me ayudaría a conocer ponis? Con el atuendo correcto puedes hacer lo que sea, querida. ¿Cuándo estará listo? En tres semanas. La cena es mañana. Entonces, ¿qué tal un sombrero de la canasta de ofertas? Creo que no. Ningún poni querrá ser tu amigo solo por tu atuendo. Lo único que quieres que esté cubierto un nuevo amigo es ser muy genial. ¿Como tú? Sí, pero a mí ya me conoces, así que... ¡Spitfire! Lo siento. ¿Quién es? ¡Solo el más maravilloso Fonny de los Wonderbolts! Vamos, te lo presentaré. ¿Y vienes o qué? Creo que mi primera pregunta es... ¿Qué es un Wonderbolts? ¿Jamás has escuchado de los Wonderbolts? ¿Dónde estabas metida? Esclavizando pueblos, creo. Claro. Eres adorable. Pero probablemente no es lo que Twilight quiere. ¿Qué está pasando? Estoy en Ponyville. Si no puedo hacer amigos aquí, seguro hay algo mal en mí. De acuerdo. Cálmate. Nadie se hace amigo de alguien totalmente estresada. ¡Hola! ¡No te estreses! ¡No te estreses! Justo lo que necesitaba. Lo mismo digo. ¿Alguna vez has tenido un día de esos? Para mí, todos son días de esos. Empezaré a venir aquí cada vez que visite Ponyville. Yo tampoco soy de aquí. He intentado hacer amigos, pero no es nada fácil. No lo dicen, pero creo que todos los ponies saben de mi pasado. Yo... Puede que antes haya sido un poco... totalmente malvada. Los ponies también me juzgan por mi pasado. Por fin, un poni que me entiende. Cuchara, tenedor, cucharón, palillo de fresas... Empiezo a creer que después de la amistad, la magia más grande de todas, es la ubicación correcta de cubiertos. ¡Twilight! ¿Adivina qué? ¡Hizo una nueva amiga! ¡Qué fantástica noticia! ¡Es grandiosa! ¡Genial! ¡Es poderosa! ¡Es... ¡Hola! ¡Princesa! ¡Rixie! ¿Ustedes se conocen? Sí, algo así. Tenemos nuestras diferencias. Lo que importa es que Twilight me dio otra oportunidad. Y en serio se lo agradezco. Entonces, ¿qué te trae a Ponyville? La grande y poderosa Trixie ha venido a presentarse en el nuevo programa de escenario de grandes ilusiones. ¿Yo lo he llamado? La gira ecuestre de disculpa de la humilde y penitente Trixie. Eso es demasiado. Es provisional. ¿Starlight? Un momento. Por acá. Sé que te dije que hicieras amigos con cualquier Pony, pero... Bueno, con el pasado de Trixie y tu pasado, no estoy segura de que sea la mejor primera amiga. Pero, lo que haya hecho, ya la perdonaste, ¿no? Claro. Es que... No era la Pony más agradable. Pues, tú dijiste cualquier Pony y... Yo solo asumí que confiarías en mí para ser mis propios amigos como la Princesa Celestia confió en ti. Ah... Es cierto. Confío en ti. Solo vuelve a tiempo para la cena. ¡Gracias, Twilight! ¡No te arrepentirás! Eso espero. Esta presentación de magia será lo más grandioso que Ponyville haya visto. ¿Quién es esa? ¿Ya viste? Lo sé, es ella. ¿En serio? Escuché que era mala. ¡Qué mal! Todos los ponys dicen que te darán una segunda oportunidad, pero en el fondo nunca olvidan nada. Eso es lo que me preocupa. ¿Qué sucede? Escuché lo que Twilight dijo sobre mí. Y... Tienes razón. Yo no era muy agradable. Así que entiendo si no quieres ser mi amiga. ¿Bromeas? Eres la primera Pony que conozco que tiene idea de cómo me siento. ¿Puedes guardar un secreto? ¿Para qué son las amigas? Las cosas que hice, las hice porque tenía celos de Twilight. ¡Ella es la mejor en todo! Y yo quería ser la ganadora de algo. Tu secreto está a salvo. Gracias. ¿Me ayudas a desempacar mi vagón? He pasado mucho tiempo de gira con mi vagón. Así que podría estar algo desordenado. Puedo ayudarte. Soy bastante bueno organizando cosas. Accesorios de magia, multitudes esclavizadas. ¡Te alcanzaré! Creo que tengo algo en la pezuña. ¡Claro! El vagón está aquí a la vuelta. ¿Y? ¿Cómo te va con tu nueva amiga? ¡Genial! Gracias por preguntarme de manera no espeluznante. Porque, ¿sabes? Si no está funcionando por alguna razón, yo podría presentarte a mi amiga de aquí. Mucho gusto. No, no. Ya puedes salir. ¿Te gusta la música, no? La DJ Pony sería la amiga perfecta para la increíblemente importante escena con Celestia. Ya sabes, si decides hacer cambios de última hora... Así que en tu castillo cuando dijiste confío en ti, más bien era no confío en ti. ¿Quién puede decir? ¿Qué dijo quién en realidad? Sé que yo no. ¿Y tú? Starlight, solo intento cuidar de ti. Te lo agradezco, pero estás equivocada sobre Trixie. Ella es como yo. Tenemos buena conexión. Eso es lo que me temo. ¡Ay! ¿Qué tal ella? Por favor, Twilight. Sé que quieres ayudar, pero... necesito hacer amigos por mi cuenta si quiero ser una mejor Pony. ¿Pero en serio crees que Trixie es la que te ayudará con eso? ¡Guau! Trixie tenía razón. No le estás dando una segunda oportunidad. Me pregunto qué es lo que piensas sobre mí. ¡Uy! ¡Él sería perfecto! Estaba pensando... Dijiste que Twilight es mejor que tú en todo, pero eso no es cierto. Eres mejor con la magia. Solo cuando estoy usando un malvado amuleto roba almas, así que eso no cuenta. Es gracioso. No hay que adentrarnos. Me refería a la magia del escenario. ¡Claro! Por supuesto. ¡Genial! Sí. Poderosa, obviamente. ¡Pero no soy la mejor! Aun siendo tan genial y poderosa como yo, existe un truco que nunca jamás he podido hacer. ¡La inmención lunar a la boca de Mantícora! Solo ha habido un mago que lo pudo lograr. Mi héroe, Hauvini. Se supone que debes lanzarte a la boca abierta de una mantícora hambrienta. Después de que la mantícora te mastica y traga, mágicamente sales de una caja del otro lado del escenario. ¡Completamente ilesa! Eso suena demasiado... ¿Peligroso? Iba a decir genial. Sabía que me agradabas por alguna razón. No tengo idea de cómo lo hizo. Si yo lo intento, terminaría masticada y tragada por la mantícora. No si pudieras usar magia real. Obviamente. Gracias por recordármelo. ¡No! Quiero decir, ¡puedo ayudar! Podrías iniciar el truco y justo antes de ser masticada usaría magia para salvarte. Y te haría aparecer en la caja negra. Creo que eso podría funcionar. Pero si cometes un solo error, yo estaría muerta. Cuando se trata de magia, yo no cometo errores. Quizá podrías ser tu ayudante de magia en la presentación. Se llaman asistentes en el negocio de la magia. Y ningún pony jamás me ha ofrecido ayuda antes. Pues, sería un honor. Creo que acabas de hacer que mi grandiosa y poderosa presentación de magia sea aún mejor. Lo cual no pensé que sería posible. ¡Vamos a sorprenderlos esta noche! Ay, no puedo. Esta noche es la increíblemente importante escena con Twilight. Oh. ¿Puedo desahogarme un momento? ¿Para qué son las amigas? Aún después de que Twilight dijo que confiaba en mí, claramente no confía en mí lo suficiente para escoger mis amigos. Ah, creo que tenías razón. No dan oportunidades. ¡Oh! Desearía poder decir que me sorprende. Ah, bueno. Por suerte, para la princesa Twilight, yo tengo mi presentación de magia esta noche. Si tú tienes que ir a esa cena, lo entiendo completamente. Solo espero encontrar cómo sobrevivir a la inmersión lunar a la boca de mantícora sin ayuda de mi nueva asistente. Starlight Glimmer ya casi llega. En cualquier minuto. Cualquier minuto. Ahora. ¿Qué tal si ahora te presento a todos? Nuestras lecciones de amistad han resultado muy bien. Hizo tres nuevos amigos. Tiene muy buen gusto en amigos. No sé de dónde pudo haber aprendido eso. Starlight Glimmer, pensé que dijiste recortadores de pelo. ¿Qué está pasando? Tengo hambre. Y mi nariz está peluda. Cranky Toodle. Qué gracioso. Si me disculpan, voy a revisar la cocina. Quizá se perdió entre las alcachofas. ¿Starlight? ¿Alguien ha visto a Starlight Glimmer? La estoy buscando. Trixie. Así que esta es la gira ecuestra de disculpas de la humilde y penitente Trixie. Esas son muchas palabras. Es provisional. Esta será la noche más grandiosa de mi vida. Perdón. De nuestras vidas. Me alegra tanto que no estamos en esa aburrida cena. ¿Así que decidiste faltar a nuestra cena sin decirme? ¿Estás consciente de que en este momento la Princesa Celestia te está esperando en la mesa? ¿Una exquisita ubicación de cubiertos? Sí, pero... Esto es exactamente. Porque no quería que fueras amiga de Trixie. ¡Ajá! Aún no confías en mí. Pero adivina qué, princesa. No importa si me quieres dar una segunda oportunidad o no. Starlight tuvo que escoger entre tú y yo. Y me escogió a mí. Tu alumna me escogió a mí. Así que ¡já! Yo gano. ¿Tú ganas? Eso suena a que solo te convertiste en mi amiga para ganar la Twilight. ¡Exacto! ¡Espera! ¡Digo, no! Me emocioné en el momento. Tú me agradas. Vencer a Twilight está de más. Decir eso no ayudó, ¿verdad? Debí haberlo sabido. Ningún otro Pony en Ponyville quiso ser mi amigo. ¿Por qué tú? ¡Espera! ¡No es lo que tú crees! ¡Si soy tu amiga! ¡Ay, no! Bueno, tú ganaste. Espero que estés feliz. Parece que la grandiosa y poderosa Trixie regresa a hacer un acto solista. ¿Trixie? ¡Y eso es exactamente lo que a mí me gusta! Muchas gracias, Princesa Twilight, por deshacerte de esa molesta Pony que quería ser mi primera amiga. ¡No estoy triste para nada! Definitivamente no siento que mi corazón se está partiendo en mil pedazos. Venga uno, vengan todos. Vengan a ver la gira de la patética y sin amigos Trixie y la gira de la dios de la tonta. Ahora sí que arruinaste todo, mejor arrepiéntete. ¿Qué? ¡Dije que es provisional! Observen cómo sus miedos se vuelven realidad. Una mantícora que come ponis. Esta noche la grandiosa y poderosa Trixie estará presentando la inmersión lunar a la boca de mantícora. Tranquilos, guarden sus suspiros para cuando derrote a las quijadas de la bestia de la perdición y aparezca en esa caja negra. Se supone que iba a presentar este truco con mi grandiosa y poderosa asistente, que también era mi grandiosa y poderosa amiga. ¿Starlight? Cuando recién llegué a Ponyville, la princesa Celestia me dio espacio para tomar mis decisiones y hacer mis amigos. Necesito darte la misma libertad. No debí haber intentado escoger a tus amigos por ti. Así como yo, tienes que tomar tus propias decisiones y elegir a tus amigos. Pero, ¿qué tal si Trixie sí me estaba usando para ganarte? Por lo que he visto, es tu amiga real. Pero no es mi deber juzgar. Eso depende de ti. ¡No! ¡No! Starlight, si estás allá afuera y aún quieres ser mi amiga, seamos grandiosas y poderosas juntas. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Oh! 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 Y ahora, me enorgullece presentarles a mi grandiosa y poderosa asistente y mejor amiga... ¡Starlight Glimmer! ¡Trixie! ¿Y tú qué quieres? Me equivoqué. Y lo siento. Y tengo que reconocerlo. Yo jamás podría haber hecho ese truco. Gracias, princesa. ¿Cómo haces que tu pelo haga eso todo el tiempo?